El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek Laizami, entregó mil instrumentos musicales a niños de 50 escuelas de Caracas. Liz Flores nos tiene los detalles. Informó el ministro de Laizami que el gobierno nacional desarrolla el programa de prevención social sembrando valores para la vida, impulsado por la Oficina Nacional Antidrogas. El plan incluye la entrega de instrumentos musicales e implementos deportivos a los niños y jóvenes. El deporte, la cultura como procesos liberadores de nuestro territorio y los jóvenes que están vinculados, relacionados con algún grupo de jóvenes de bandas delictivas o que tengan alguna conducta desviada de consumo de alcohol o de droga. Vamos por ellos, no para reprimirles, ni mucho menos para seguir aplicando lo que aquí en el pasado se aplicó, el olvido y la exclusión, todo lo contrario. El ministro Tarek Laizami aseguró que el gobierno enfrentará el problema de la violencia de manera integral brindándole apoyo a los jóvenes que tienen conductas desviadas para llevarlos por el camino del deporte, la música y el estudio. Liz Flores, Noticiero, Benevisión.